... ...esto es un cementerio de elefantes donde la gente entierra los elefantes cuando mueren. Un templo que se ocupa de llevar el espíritu del elefante al más allá. Pensar que el elefante, en muchísimas culturas, es un animal muy importante. Y aparte de ser un animal venerado, amado y utilizado de manera amigable, digamos, es un animal que también se utiliza como contrabando, tráfico de animal, trabajo forzado, espectáculos, sufrimiento. ¡Uh! 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 ¿Sabéis lo que es muy curioso? Que nosotros siempre nos divertimos viendo los monos haciendo monerías, los elefantes bailando, los gorilas dando la mano. Es decir, intentamos hacer que los animales hagan cosas que hacen los humanos. Intentamos provocar el espectáculo. El mira lo que hace, esto es antinatural. Lo hacen por miedo. Un elefante jamás lo verás bailando en la selva. Jamás lo verás a dos patas. Y sobre todo jamás le verás con un hula hop o le verás cuando al fútbol. Son comportamientos antinaturales que los elefantes aprenden a base de miedo. El ver a gente que está disfrutando con esto te da que pensar dos cosas. O falta de información, que es normalmente lo que pasa. O falta de corazón. ¿Sabes lo más jorobado de esto? Es que la gente se piensa que el elefante está pintando de verdad. Te dan uno con un toque. ¿Qué has aprendido? Que ese toque es que llegas al cuadro y lo tocas solo. No tienes que moverlo. Te dan otro con otro toque. Has aprendido que hay que ponerlo arriba y dejarlo bajar. Ya está. Fijaros qué pedazo de macho. Esto es un macho. ¿Vale? Está entre hembras. Este animal, en condiciones normales, te coge y te machaca. Pero está totalmente asustado. Asustado porque mira el pincho. Mira el mahout. ¿Vale? Es un macho que mide más o menos unos 3 metros 50, 3 metros 80. Y está totalmente sumiso al hombre. A un hombre que pesará 40 kilos. Es algo terrible. Es que esto no puedo verlo. Es un sufrimiento durante muchísimos años para que una persona tenga un placer de 15 segundos. Al final son 15 segundos de placer. Y una foto para todos tus amigos. ¿Qué piensas de este lugar? ¿Qué piensas de este lugar? ¿Cómo se tratan los animales? ¿Cómo se tratan los animales? Nos pensamos que ellos se tratan muy bien. Todo se parece bien. ¿Cómo les enseñaron a hacer eso? ¿Sabes cómo se tratan los animales? No. No. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? No. 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 ¿Y qué es su nombre? Frank. Tengo un programa de TV que se llama Wild Frank. Wild Frank. Wild Frank. ¿Estás Wild? No, soy Frank. Ese animal que veis saltando, jugando al fútbol o haciendo cualquier cosa, tiene detrás una vida de sufrimiento, de esclavitud y sobre todo de cadenas. Que tú y yo somos tan culpables como los que lo están entrenando. No. 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 No.